Y atención con este tema, la vacunación contra la influenza. Este año, esta temporada, es particularmente relevante acudir a aplicar la vacuna contra la influenza, porque ya sabemos de la mala combinación que podría surgir de influenza y COVID-19. Hay vacuna para la influenza, todavía no hay vacuna para el coronavirus. ¿Qué dicen las autoridades de salud? Hoy queremos hacerlo de manera distinta. Hoy queremos vacunar a un número mayor de personas. La recomendación a nivel federal es que se vacunen solamente a las personas vulnerables, los diabéticos, los hipertensos, los obesos, personas que tienen alguna enfermedad de base. Los países de primer mundo se la ponen a todos a partir de los seis meses de edad. Un millón quinientas mil vacunas contra la influenza se aplicarán a partir de este miércoles en Nuevo León, así lo dio a conocer el personal de la Secretaría de Salud en el Estado. La influenza ocupó el cuarto lugar de muertes en la entidad durante el pasado 2019, con 2.147 víctimas. El titular de la Secretaría de Salud, Manuel de la O, explicó que cada año el virus de la influenza presenta mutaciones, y por ello es necesario participar en las campañas de prevención. Este año predominará la sana distancia en los módulos de aplicación. El esquema de vacunación contempla llegar a todos los grupos de la sociedad a partir de los seis meses de edad. Se tiene previsto adquirir más dosis contra la influenza en caso de ser necesario. Un millón quinientas mil dosis, pero vamos a conseguir más. Vamos a hacer todo lo posible para conseguir más, porque estoy convencido que hoy la vacunación tiene que ser de una manera diferente y tiene que ser masiva. Y efectivamente platicamos con los empresarios, el gobernador y un servidor, porque también hay empresarios, son la mayoría empresarias, comprometidos con la salud y que cuidan a sus empleados. El costo de la vacuna es de 580 pesos e incluye 10 dosis, es decir, a 58 pesos por persona. A través de las redes sociales se informará a la población sobre la ubicación de los módulos para la vacunación. En la página de la Secretaría de Salud, ahí les vamos a estar informando dónde vamos a estar. Obviamente pueden acudir ustedes a sus unidades de salud, de nosotros, de la Secretaría de Salud, del IMSS, del Issste, o con su doctor o doctora de confianza. Francisco León. Gracias. Gracias.